En el crepúsculo de la música mexicana, en el estado de Jalisco, nació un alma grande. Un alma cuya sensibilidad forjó la identidad musical de todo un país. Que supo dibujar con notas musicales las siluetas de la tierra que lo vio nacer. Y al cobijo de la luna creó canciones que plasmaron el sentimiento y tradición de su pueblo. Maestro Rubén Fuentes, este es nuestro homenaje. México y el mundo interpreta sus canciones. Guapangos, boleros y rancheras son el legado más importante que ha dejado a nuestros hijos y nietos. Pero que aún no saben de su grandeza. Nunca oí hablar de Rubén Fuentes. No, no he escuchado la obra de Rubén Fuentes. No. He escuchado la de... Hablamos de Rubén Fuentes como un gran compositor. Rubén Fuentes tiene más de 500 canciones, de las cuales la mayor parte de esas canciones fueron éxitos. Tenemos aquí el problema en nuestro país que nunca se dice el nombre de los compositores, solo se dice o se adivina quién está cantando. La gente conoce, por ejemplo, la vikina. Todo el mundo conoce la vikina. La juventud cree que la vikina la hizo Luis Miguel. Hablarle de Rubén es para mí y para todo el mundo difícil porque es una persona que tiene muchas facetas. El maestro Fuentes nace en Zapotlán, Jalisco, en el año 1926. Desde pequeño su contacto con la música fue inmediato. Su papá, de mi compa Rubén Fuentes, fue don Agustín Fuentes, de los primeros violines de la sinfónica. El señor pesaba mucho. Cualquier elemento músico que quise entrar a la Sinfónica Nacional pasaba primero por sus calzones desde don Agustín. Su papá le enseñó a tocar violín y tocar piano antes que leyera. El destino juega un papel muy importante, como siempre en las grandes historias, al provocar el encuentro de Silvestre Vargas con Rubén Fuentes en la Ciudad de México. Y vi que estaba platicando con un joven, él, delgadito, delgadito. Y nomás alcancé a ver que le dije, oye, ¿y tu mamá sabe que andas acá? No, ¿por qué no sabe? Yo me imagino que Rubén estaba bien pepado en la música, pero era muy modesto, porque le dijo Vargas, oye, ¿tocas algún instrumento? Pues se quedó, pues, un poquito el violín y un poquito el piano. Pero era un muchacho de familia, no estaba acostumbrado a nada de eso y sabía música clásica. Rubén no sabía nada de música mexicana. Él me dice, no tenía la menor idea de lo que era un son. Y le dice Silvestre Vargas, mira, te voy a dar aquí la música para que más o menos la estudies un poquito con el violín, porque necesito que la conozcas. En una tarde conoció todo lo que eran los sones mexicanos. Entonces Rubén entra al mariachi Vargas de Tecalitlán y ya estando ahí, dice, el mariachi está muy bonito, vale la pena, pero hay que renovarlo, hay que hacerlo más moderno, hay que darle más vida. Y él es el que por primera vez le mete flautas y le mete también el arpa. Entonces esto hace que el mariachi crezca. Es así que en el año de 1944, a la edad de 18 años, Rubén Fuentes se integra al mariachi Vargas, donde comienza su larga labor de enriquecer a la música mexicana. En el mariachi no se leía ni se conocía la música escrita, todo a puro oído no lo aprendíamos. Rubén dijo, no, aquí tenemos que aprender a leer para que los arreglos que nosotros hagamos a nivel de altura sean leídos por los músicos de los mariachis. Rubén le vino a dar una categoría y un impulso invaluable al mariachi. Fue el primero que hizo que el mariachi aprendiera a leer la música. Gracias a su gran contribución musical, a su disciplina y profesionalismo, se gana la confianza de Silvestre Vargas. Vargas le dejó casi todo el peso ya del grupo a Rubén Fuentes. El primer binomio importante creo que en la carrera de Rubén Fuentes fue Pedro Infante. Porque sí, Rubén empezó con Jorge Negrete, pero no fue su director musical. Vale más pájaro en mano que ver un ciento volar. No te hagas más ilusiones, primero me has de agarrar. Vale más pájaro en mano que ver un ciento volar. No te hagas más ilusiones, primero me has de agarrar. Y bajo su dirección, compone y hace los arreglos de más de cuarenta y cuatro canciones para Pedro Infante. La genialidad de Don Rubén Fuentes va más allá y da vida a un nuevo género musical. Rubén Fuentes y Alberto Cervantes son los inventores, se puede decir, del bolero, el llamado bolero ranchero. Pasaste a mi lado. Para el año de 1955 deja de ser integrante del mariachi Vargas, porque lo llaman para colaborar con la disquera RCA Víctor, pero sin dejar la dirección musical del mariachi. Yo conozco a Rubén Fuentes desde hace 55 años, dentro del negocio del disco. Yo tenía mi cargo todo el norte como vendedor, porque la RCA Víctor había comenzado a trabajar su propio producto dentro de México. Entonces tuve la visita de Rubén Fuentes y Mariano Rivera Conde. Mariano Rivera Conde en aquel entonces era el director artístico de la RCA. Y llevaba a Rubén Fuentes para que Rubén Fuentes fuera conociendo lo que era el negocio del disco, la distribución, etc. Mariano Rivera Conde da carta abierta a la creatividad musical de Rubén Fuentes sin reparar en gastos, haciendo que las grabaciones de sus guapangos en la voz de Miguel Aceves Mejía dieran fama al cantante en toda Iberoamérica. Empezó a agregar flautas, órganos, luego coro de voces, cornos, chelos, violas, otras cosas. Y entonces eso posibilitó las grandes orquestaciones que hizo con Miguel Aceves Mejía, que realmente cambiaron el sendero del mariachi. Las grabaciones de Miguel realmente son una belleza. Rubén Fuentes tenía mucha influencia dentro del cine mexicano. Entonces lanzó a Aceves Mejía dentro del cine mexicano y siempre cantando los guapangos de Rubén Fuentes. Yo creo que con Miguel es que termina Rubén de afianzar esa, digamos, esa revolución, ¿no? De lo que es la música mexicana. En poco tiempo asciende a director artístico de la RCA Víctor. Y es ahí donde conoce a su gran amigo y compadre, José Alfredo Jiménez. Me cansé de rogarle. Desde ese momento se conocieron, le cantó José Alfredo las canciones porque José Alfredo no tocaba ni las maracas. Pero le cantó y Rubén le encantó. Convirtiéndose en el arreglista de cabecera de todos los éxitos de este gran compositor mexicano. Rubén de toda su vida amó a José Alfredo. Entonces iba a la casa, Rubén cuenta que iba, se las cantaba, Rubén las anotaba y luego hacía los arreglos. Pero siempre decía, bueno compadre, nada más me avisa cómo quedó la canción. A la hora que empezaba la canción de José Alfredo Jiménez ya era un éxito por el arreglo que había hecho Rubén Fuentes. No le quito ningún mérito a José Alfredo Jiménez, todo lo contrario. Pero por ejemplo, Serenata Huasteca. A la hora que empieza la canción ya es un éxito. Entonces eso es lo que es Rubén Fuentes, darle vida a las canciones desde un principio, desde el momento en que va a empezar la canción. Era una parte importantísima en las canciones de José Alfredo. Le cambiaba, le cambiaba letras, música. Y José Alfredo era muy celoso por sus canciones. José Alfredo nunca, nunca permitió que le hicieran una música a sus canciones. Él las tarareaba, las chiflaba. Pero con Rubén, ¿no? Con Rubén, no sabía que le hacía un favor, un favor, así, agregándole las canciones. Ser director artístico en la RCA Víctor le da la oportunidad de consolidar su vocación de hacedor de estrellas. Dirigió, asesoró, colaboró e hizo los arreglos musicales de los compositores y artistas más grandes de esa época. Lola Beltrán, Lucha Villa, Cuco Sánchez, Tomás Méndez, Pedro Vargas y Marco Antonio Muñiz. Cuando Marco Antonio Muñiz se separó de los Tres Haces, Rubén Fuentes lo tomó y le hizo dos canciones. Y que fueron dos grandes éxitos y que lanzaron a Marco Antonio Muñiz hasta arriba en el estrellato. Y en 1960 me hace favor de regalarme mi primer canción en mi primer disco sencillo. Se llamó Lucy Sondara y de ahí en adelante he tenido la suerte de grabar cerca de 50 canciones de Maestro Rubén Fuentes. La genialidad del Maestro Fuentes va más allá de la música. Tiene el ojo de reconocer el talento y arroparlo para hacerlo triunfar. Me ponía en contacto con los artistas más importantes y cuando me llega a mí el momento de querer probar suerte, él me da la carta abierta para decirme, usted entra al estudio mancita, como me dice, y haga lo que quiera. Y del cantante de ópera, Fernando de la Mora. Siempre estuvo muy cerca de mí don Rubén, siempre que tenía yo una duda me acercaba a él. Él fue el que me abrió el camino, el que me hizo los contactos. Ganador de innumerables premios y reconocimientos nacionales e internacionales. Nunca me imaginé primero que iba a grabar yo algo con mariachi. Pero resulta que gracias a Dios salió muy bien y qué pasó es que gané mi primer Grammy, mi carrera. Gran maestro Rubén ha sido una motivación para mí seguir con la música del mariachi. Con la producción que realiza al lado de Linda Ronstadt, Canciones de mi Padre, gana dos Grammys y un Emmy. Hay unos ojos que si me miran, hacen que me atiembre de amor. La grandeza y genialidad del maestro Fuentes va más allá del plano profesional. Yo pienso que Rubén es un hombre profundamente generoso, con sus afectos, con sus amigos. Como amigo es insuperable. Entre todos los bonitos recuerdos que tengo de Rubén, aquí está uno, él le regaló este piano. Pues yo diría que de todo lo que me rodea, tanto en el ámbito musical como en el ámbito amigo, yo creo que es lo más importante que tengo. Y me trató muy bien, siempre desde un principio, siempre creo que es una persona muy valiosa porque siempre dice la verdad. Yo creo que a un hombre se le ama, machamente hablando, se le ama. Yo amo a Rubén. Es la historia de un titán de la música que vino a contribuir con un verso en el concierto musical del mundo. Un titán de cuerpo espigado pero temple inquebrantable, que supo mover infinidad de voluntades con la sencillez de su trato y la grandeza de su arte. Y Rubén, yo siento que es el pilar más grande que tiene la música mexicana y la música de mariachi. Don Rubén es inmortal porque lo que él ha hecho es imborrable. Es la figura musical número uno dentro de la evolución del mariachi del siglo XX y más allá del siglo XX. Se merece todos los reconocimientos. No le gustan pero se merece todo. Y es el mariachi la voz de identidad de nuestro México ante el mundo que nos conoce y reconoce por sus canciones. Soy México, soy México, soy México. En todo lo largo y ancho del territorio nacional, las melodías de sus arreglos retumban en las calles de los pueblos y ciudades, en sus fiestas y celebraciones. Sin importar el origen, norteño, capitalino, costeño o yucateco, sus letras son cantadas cuando le palpita el corazón, que sin saber le agradecen por hacerlo soñar. Soy México, soy México, soy México, soy México. Soy esta tierra, soy sus mariachis, soy las canciones que canto yo. Yo quiero dar gracias por todo lo que ha hecho usted. Mi querido don Rubén, muchas, muchas gracias. Gracias maestro Fuentes por el legado que nos ha dejado. Gracias por estos 55 años. Muchas gracias Rubén. Gracias Compinche. Muchas gracias por todo. Gracias maestro Fuentes por tu inspiración. Gracias por lo que ha hecho usted.